Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo me encuentro super feliz, entusiastada y afónica porque el día de hoy hay presencia en un espectáculo maravilloso aquí en Herrera Play tenemos a un personaje emblemático del medio musical con ustedes tenemos a Estefan Jackson Gracias, gracias Bueno, Estefan, sabemos que te llamas Esteban Rubio Mi nombre real es Esteban Rubio yo tengo registrado el nombre de Estefan Jackson ya que obviamente por hacer toda la reproducción de música de imagen pues tengo que tener un nombre propio para poder tener los derechos también de la música de Michael en cuestión de reproducción, no de venta, pero sí es un proceso un poquito largo, pero bueno el nombre de Estefan Jackson nace exactamente hace 23 años que empecé con esta aventura, este juego y disfrutando todos los días de esta gran, gran aventura que es Michael Jackson vemos que este camino que has aprendido te ha costado mucho entonces, ¿nos puedes comentar cómo fue que tú decidiste tomar este camino? pues mira, esto comienza como fan de Michael para que algo te guste tienes que ser fan de ello, ya sea futbolista, abogado, lo que te dediques pero a mí me tocó ver a Michael Jackson y decir wow, un día quiero ser como tú ya lo constaté más cuando fui al Estadio Azteca y lo vi en un espectáculo impresionante y dije no, ay sí, quiero ser como tú exactamente hace 23 años en el Estadio Azteca en la gira Dangerous World y precisamente cuando despertó esa inquietud y empecé a trabajar y a echarle ganas con esto y aquí está el resultado día a día, mejorando y haciendo todavía más ¿Alguna, amigos, a que vos querías comentar? Híjole, pues mira, muchísimas, imagínate, 23 años se me dan, pues físicas, una vez bailando se me zafó una clavícula me la acomodaron, se me rotó un dedo del pie, separándome de puntas es que lleva un proceso de trabajo muy amplio en otras, pues, híjole, he tenido la oportunidad de viajar por todo el mundo en los centros de Sudamérica, en Europa, en Asia, a China he ido a diferentes países ahí en Hong Kong China, Hong Kong, Shanghai, Taiwan, varias ciudades y, bueno, pues yo aquí en México trabajando porque me encanta mi país amo mi país, amo a la gente de aquí creo que es muy bueno, ¿no? darle esa oportunidad a México de ver que hay gente que te propone y logra sus sueños, ¿no? claro, por supuesto, lo que pasa es que no nada más vas a Estados Unidos a ver un espectáculo de esta calidad aquí también en un foro con un costo muy económico para la familia vienes y puedes ver un show de primera porque tú ves un espectáculo aquí de primera los bailarines, las pantallas, las donas, las luces, la pirotecnia o sea, es un espectáculo de primera calidad exacto comentarnos, ¿tú qué edad tenías cuando te empecé a gustar Michael Jackson? 5 años cuando tenía 5 años cuando empecé a bailar como Michael después de ahí, pues bueno, pase a la secundaria, empecé a hacer varias cosas de adolescente y olvidé un poquito Michael, lo tenía guardado fue cuando me enteré que Michael venía a México otra vez y bueno, pues ahí fue como que empezó ese gusto otra vez que digo que cuando ya lo vi, fue cuando ya dije ya, hay un imán y no nos vamos a desconectar perfecto Estefan, y bueno, ¿tú cuando comenzaste a practicar? ¿a qué edad tenías más o menos? pues 16 años, 16 años fue cuando empecé con este negocio pues estaba muy chiquito yo cuando empezaba yo a trabajar en los antros me guardaban en la bodega, me sacaban a show, me metían a la bodega y me mandaban en el taxi mucha gente que conocí en el medio, de repente me encuentro gente ya grande de edad y me dicen, no, está fuera de mí, soy fulano de tal, de tal disco y yo, ah, sí es cierto, te mandaban en los taxis, bla 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 y yo fui con él, pues ha sido una travesía padre, rara, diferente ahora pues bueno, ya lo vivo con mis hijos que son chicos menores de edad pero ya capacitados para que ellos están detrás del staff trabajando muy fuerte fue un camino bastante duro ¿cómo fue que tú te fuiste metiendo más a fondo al medio musical? ¿te fuiste haciendo más amor? pues mira, realmente entre más temas involucrando, más responsabilidades tienes y este show, así lo ves, a mí me pone muy nervioso en la pirotecnia, en las luces que todo cuadre, que todo lleve una figura porque todo está sincronizado la música, la pantalla, el audio, los efectos, todo está sincronizado entonces, pues no te creas, antes y después de cada show hay que montar, hay que montar el nervio, luego ya viene la calma y todo, pero bueno, es parte de mi trabajo y lo amo, lo adoro el día que yo deje de hacer esto, yo voy a estar muy inquieto, pero ojalá dure un poco más los artistas deberían de considerar tomar este tipo de actitudes yo creo que estamos perdiendo eso, de dar el alma en el cine mira, lo que pasa es que pasa algo ya muy raro hoy en día ya la gente, los artistas, te hablo a niveles ya grandes piensan que nosotros les hacemos así como, hay el favor de verlos y no es cierto, a nosotros nos pagan por entretener a la gente porque realmente ese es el show man en la que entretienen si claro, pero pues yo veo y digo, Michael Jackson era una persona completamente humilde y atendía todo y hacía todo y se enfocaba en todo veo generaciones nuevas, digo, no hablo mal de los artistas, pero pues digo, lo que se ve no se juzga y veo videos de Justin Bieber y digo, wow, este niño, bien grosero pero bueno, parte de lo que es la imagen del artista, se respete el trabajo que hagan exacto, todas las coreografías de Michael Jackson sabemos que son bastante complejas ¿Cuál fue la que más trabajo te gustó? Dangerous Dangerous Sí La parte de lo que estamos haciendo Dangerous, pues la de Smut Criminal es el efecto de la aplicación, está padre pero Dangerous en cuestión de coreografía es bien pesada porque yo la puedo entender pero mis bailarines a veces no entienden a lo mejor esa parte pero es trabajar y trabajar y trabajar y hasta que la agarran y el resultado es lo que viste bien ¿Qué canción es la que más te gusta, entre tantos ángeles y canciones? Todas, 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 todas tienen un momento especial Billie Jean creo que es la parte donde me convierto en la música y trato de expresar todo lo que veo y lo adapto un poco a Michael Jackson, Thriller es una canción que es un hito pero sí, hay muchísimas, como que tengo una canción para cada cama Y por ejemplo, bueno, aparte que si me hicieras, esas canciones ya, la marca no da la actividad Pues sí, Billie Jean, pues mira, Billie Jean me hace no rendirme porque la parte, ese es el centro, ese es el punto central de todo mi show ¡Pum! y ese es donde se ve Espera, ¿tú te diste cuenta el aplauso del público? ¡Bienvenida a la antigüedad! 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 No paraba, no, no paraba Eso es parte del trabajo, me encanta que lo haces, eso te lo sé agradecer ¿Y un arte preferente? Pues todos, no te puedo decir cuás todos, todos, todos En el thriller, no sé Todos, o sea, desde Off the Wall hasta In It's Wall Cada uno tiene magia diferente, cada uno de los discos de Michael tiene algo especial Perfecto Bueno, bueno, aparte de que eres muy amante del género, ¿no? ¿Otro tipo de género que te guste? Me gusta mucho la música ochentera, noventera, setentera, este, español en inglés, este, la clásica, la banda casi no, no, la música esa no me gusta mucho Sabemos nosotros por datos que a ti te gusta el fútbol, si tú no hubieras sido el mejor imitador de Michael Jackson, ¿hubieras considerado ser futbolista? Sí, 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 definitivamente hubiera sido futbolista y yo creo que hubiera hecho lo mismo, me hubiera dedicado al mil por ciento y hubiera hecho algo importante entre esa carrera Me tocó ser esto, entonces procuro hacerlo mil por ciento, ¿no? Que ahora ya no puedo disfrutar de jugar fútbol porque es un ejercicio muy diferente al que yo acostumbro Y aparte me tengo que cuidar los tobillos, el pie, la cara, el balonazo, imagínate Entonces sí, sí tengo que cuidar mucho esa parte, pero sí, es algo que disfruto mucho Perfecto, y aparte del fútbol otra cosa que te hubiera gustado hacer con el fútbol Pues no, yo creo que eso, eh, es por lo dinámico, ¿qué es eso? Me hubiera gustado, no me veo haciendo otra cosa Bueno, nosotros sabemos que con todo este talento que posees, pues tú tienes muchas admiradoras Y bueno, vamos a preguntar, ¿tú eres casado, Stefan? Ah, eso no te lo puedo contestar, soy Stefan Jackson Sí, tengo hijos, ya lo saben, tengo mis hijos que me apoyan, me ayudan Este, pero soy Stefan Jackson Bueno, Stefan, ¿cuántos hijos son los que tienes? Tengo tres hijos, tengo tres hijos, Michael, David y Esteban Y mi hija más pequeñita, nada más que ella no radica aquí, ella Dani Este, pero son la alma de mi vida, mis cuatro, mis cuatro nenes, lo más grande, lo más preciado Son el motor que me han impulsado a hacer las cosas como las hago De hecho, bueno, y esta es una pregunta que yo tengo curiosidad, ¿pero eres amante de los animales? Sí, me encanta mucho, de hecho en la casa parece que soy muy extremo He tenido perritos, he tenido eso, pero luego por tiempo no puedo cuidarlos Porque luego salgo de viaje, tres, cuatro meses en gira y termino dejándole a mi mamá todos los animalitos Pero me he adaptado mucho con Candy, Candy es una boa que tengo en la casa Y este, sí, es un animalito muy tranquilo, muy muy tranquilo, parece perrito O sea, es algo muy extraño, ¿no? Está muy loco, pero Candy es una boa y es muy linda La verdad es que es un animal muy lindo, muy pasivo, me encanta que no me expresa nada, que es fría Pero le gusta estar, paso y se me queda viendo cómo voltea Y es raro que un animal reptil tenga esa sensibilidad a voltear a verte como si fuera perro Generalmente pensamos que esos animales son muy agresivos, muy violentos, pero que no dependen del trabajo Sí, no, no, aquí mis hijos le llegan, la sacan, juegan con ella, o sea, juegan con ella a caricia, la dejan que les tire O sea, es un animalito querido en la casa, todo mundo la quiere, pero lo triste es la comida, ¿no? Porque tiene que comer otros animalitos, pero sí es como, ahí muere, ¿no? Pero sí, es parte de la cadena alimenticia Exacto, exacto, bueno, ¿algun otro animal de tu preferencia? Pues me gustan mucho los gatos, las panteras, los leones, me encantan los leones Es un animal que tiene garra, parece que tiene garra literal y tiene agallas Y Dios siempre se manifestó como un león, entonces, pues, yo te procuro también lo mismo Bueno, me gustan, les fue un honor tener que estar aquí con nosotros Así que suscríbanse al canal, van a tener más sorpresas, los vamos a llevar al circo Así que todavía hay muchas sorpresas con estos chicos que están ensuciados Yo ya sé lo que es tener un programa en YouTube porque yo también tuve uno y era una friega Así que échenle ganas, apóyenlos, suscríbanse al canal y nos vemos pronto por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!